Un comunicador impresionante y yo desde el 2011 que no lo veo a Luis, lo he visto en el 2019 en los tablados y en el teatro de verano, hoy por hoy lo veo en la tele continuamente. Muy buenas tardes Luis, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Recién llegaba a casa. Con unas peripecias bárbaras para llegar, ¿eh? Sí, un día complicado. Los miércoles por lo general no son por complicar, pero hoy sí complicó. Hoy estuvimos en el programa en vivo como siempre, después grabamos, terminamos recién de grabar una de las ediciones de Únicos y bueno, a veces se complica, se atrasa todo, pero bueno, se hizo, se cumplió con todo lo que había que hacer, por suerte, ya está, llegamos acá. Y sí, a cumplir con la cuarentena Luis, que lamentablemente estamos viviendo mundialmente y creo que hoy por hoy es sortarle a la gente que se viene una semana complicada a turismo, que los uruguayos se vuelcan a las rutas y se vuelcan a los lugares, como decías hoy en el programa, las termas, a todos los lugares que, bueno, hoy por hoy tendríamos que entrar en conciencia y no salir. Sí, vos sabés que yo lo dije hoy también, creo que es una prueba de fuego para nosotros para ver si estamos conscientes o no de lo que está pasando. El tema es que todos los destinos que involucran a esta semana que viene son destinos que son de un riesgo altísimo. El hecho de estar en un camping rodeado de gente, el hecho de estar en una ferma, el hecho de estar en cualquier lugar donde haya mucha gente. Trasgar, creo que no está bueno. Bueno, yo sé que hay mucha gente y conozco gente que, por ejemplo, a los fines de semana se va, por ejemplo, con su familia, o sea, con la gente que está todo el tiempo y todo el día, se sube a su auto y se va a una casa que tiene en algún bañario. Y eso quizás no tenga tanto riesgo, digo, vos ahí no estás en contacto, pero hay eventos que hay que evitarlos. Vos date cuenta de ya, subiste un auto, vos ya tenés que pasar un peaje, ya tenés un contacto con otras cosas, ya estás. De la forma que contagia este virus, no es que, ah, bueno, nada, uso un guante, o me pongo un tapabocas. Vos tenés que parar en una estación de servicio, vos tenés que parar en un peaje, vos tenés que ir con un hotel, o tenés que ir a un lugar donde tenés contacto con otras personas. Hay que tomar conciencia. Yo lo decía hoy, y yo dije, digo, sin querer ser muy poético, digo, vamos a invertir esta semana de turismo para tener muchas semanas de turismo más. Digo, porque es así, digo, capaz que nos perdemos este, ahí bueno, está, nos perdemos este, vamos a vivir. Pero, ya, disfrutemos, vamos a disfrutar mejor las otras. Perdemos, perdemos, perdemos la salida, pero yo estuve hablando con integrantes de la música tropical, como Gerardo Nieto, Rolando Paz, Mariano Barbosa, y hay una cosa que dijo Gerardo Nieto, y que tiene mucha razón. Él ganó en lo personal con sus hijas, con su familia. Dice, me gustaría que después que pase todo esto, dice, extrañamos el abrazo. Dice, pero me gustaría que cuando pase todo esto, agarrar un día en el mes y quédate con tu familia. Disfrutá de ese momento que hoy por hoy estamos obligados a estar en casa. Pero agarrar una fecha, un día en el mes, para estar con tus afectos. Yo creo que, más allá de estar muy de acuerdo con Gerardo, yo creo que esto no va a ser, naturalmente no va a hacer acercar más a muchas cosas que estábamos alejados. Porque, ¿sabes por qué? Porque las tenemos ahí. Y sabemos que las tenemos ahí, y sabemos, y vamos postergando. A ver, yo, digo, a ver, redoblo las puestas, yo creo que no va a ser una vez por medio. Porque, con esto que nos está pasando, nos damos cuenta de que eso que tenemos a mano, que sabemos que está ahí, que nos esperan, te lo podemos perder de un día y para el otro. Entonces, me parece que, naturalmente, eso que dice Gerardo no va a ser una vez por medio, va a ser muchas más veces. El tema es tomar conciencia. Y hay una cosa que yo escuché una vez, una persona, hay dos cosas que me quedan regrabadas. Una que dijo el doctor Galliulo el otro día en el programa, un pediatra que habló muy bien, y que nos daba algunos datos para cómo contener a los niños. Este es un partido que lo jugamos tres millones y medio. La canción de Jaime Rodas dice, cuando juega Uruguay, juegan tres millones. Pero jugamos tres millones desde el alma, no entramos a los tres millones a la cancha. En esta vez, esta vez sí estamos en los tres millones a la cancha. Estamos literalmente en la cancha. Y el puesto que nos toca es estar en casa. Y es así. Y no hay vuelta. No hay vuelta, no hay vuelta. Y por otro lado, yo escuché, un poco más duro, un doctor argentino que dijo, ojalá que mucha gente, después que pase todo esto, haga un balance positivo y no se dé cuenta que, bueno, que la embarró. Que lo que le queda de esta pandemia es no haber colaborado. Y haber aportado, porque la gente que no toma conciencia está aportando a que el virus anda más. Qué ficha tan jugada es la del comunicador también, ¿no es cierto? Porque son los que se exponen también. Vaya el aplauso bien grande para los médicos, para todo. Tizanería, los que son enfermeros, todos los que tienen que salir a laburar, que son los que están más expuestos también. Y la gente de la comunicación que anda en la calle, como son tus compañeros ahí en el canal, que tienen que andar aguantando todo y tratar de alegrar a la gente como se pueda. Y bueno, es difícil. Y yo creo que los mayores de 65 años, yo tengo una abuela con 84 años y me da no sé qué no poder verla, ¿me entende? Pero lo hago por ella. Y yo creo que son los más frustrados de la gente mayor, ¿eh? Pero hay cosas que tienen que pasar, a mi vieja no la veo hace 20 días. Hablo todos los días por teléfono con ella. Digo, pero no la veo con mi vieja, pero por la gente riego, mi hija tiene 75, 15, 59. Entonces, también, ¿viste? Hay que tener cuidado, me duele el alma. Yo sé lo que está pasando a ella también, digo, pero es algo que hay que hacerlo. Y hoy todos tenemos que sacrificar un poquito. A mí me encantaría ir a la casa de mi vieja a dar un peso. Digo, pero capaz que vos le hagas un beso, un abrazo y la estoy informando. Claro. Porque hay distintas patas que tiene este virus, ¿viste? Vos podés ser asintomático. Yo puedo tener ahora el virus y no tener el sintoma. Pero se lo puedo contagiar a cualquiera. Entonces, y lo que vos decías de mis compañeros, por ejemplo, y de los comunicadores, creo que es una responsabilidad muy grande y un riesgo muy grande. El riesgo, por estar todo el día metiendo patas en la calle, consiguiendo información. Y responsabilidad es la de informar bien. Porque en esta época donde te aparecen noticias, hoy, 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 a ver, un poco, va a causar un poco de gracia, pero hoy circuló una foto que aparentaba ser una señora, que abajo la habían puesto, esta es la señora, todo el nombre, ¿viste? Un hombre con cuatro apellidos. Decía, llegó de Europa en el curso sanitario hace dos días y ya está en la calle. La foto era del cantante de I.L. Smith, que un día se vistió medio raro para un Halloween, creo, era la de Steven Tyler. Entonces, lo increíble de esto es que yo lo vi posteado por una persona que yo la consideraba interesante. ¿Me explico? Y muchas veces postean eso para dar para atrás, como se dice en la jerga navadera. Y te das para atrás. O sea, ojo, ¿por qué? Porque es paqueta, porque vi en pocitos, porque llegó de Europa. Bueno, vamos a dejarle este nombre. Y era Steven Tyler, el cantante de I.L. Smith. Es una locura. Hoy lo vi. Y cuando lo vi posteado, la verdad te lo digo, lo vi posteado por un tipo, yo lo consideraba verdaderamente inteligente. Pero con ese afán, ¿viste? La noticia que va en contra y el palo en la rueda, publican cualquier cosa. Por eso usted decía que el periodista y el comunicador tienen que tener una responsabilidad enorme, ¿viste? Porque hay que llenar horas de televisión, horas de radio. Entonces, con el afán de llenar esas horas, a veces se dicen los disparates más grandes del mundo. O hay gente que cuestiona cosas, simplemente porque tiene un micrófono, ¿entendés? Y tiene que llenar un espacio. Por eso la responsabilidad es muy grande. A veces uno, yo siempre digo lo mismo, uno mira en la televisión, que son los que están más expuestos, mira el micrófono y... Sí, por supuesto. Por eso usted decía, en estos tiempos donde todo el mundo sabe que el encendido es más alto, que la gente escucha más radio, que mira más televisión, con el afán... Hay comunicadores, digo, con todo respeto lo digo, ¿eh? A veces con el afán de, bueno, dale, vamos, dale, hay que decir algo. Y a veces se dicen disparates muy grandes. Pero bueno, sabemos... En este ambiente sabemos quiénes son los serios y quiénes no, así que vamos arriba. No, por supuesto, Luis, ni qué hablar, eso es cada uno. Digo, y hoy por hoy las redes sociales están siendo usadas muy, pero muy mal. Digo, el otro día hablábamos con Gerardo, por ese video que largaron los artistas, que son la cara visible de la música tropical. Digo, convengamos que detrás de yo, como decía Maril ayer, dice, no es que pedimos para nosotros, dice. Nosotros, dice, salimos para el que hace tango, dice, el que hace folclore, aquel que está laburando en la calle también, dice, pero no era para nosotros. Dice, se miraron las caras y no se escuchó el contenido. Seguro, yo lo dije en el programa también, digo, atrás de, primero, no están todos en el video. Por un tema de tiempo, capaz, no sé, hay muchos más. Seguro, detrás de cada una de esas caras que nosotros vimos, hay un promedio de siete, ocho músicos. Sí. Detrás de esas caras, que son tarifados, que cobran una tarifa, que si no saben a tocar, no cobran, no comen. Yo creo que para ellos era más que nada, más bien el reclamo, ¿entendés? Entonces, está bueno lo que dijo Mariel, tal cual. Sí, es complicado, es un tema muy complicado y muy delicado, y la gente está muy sensible hoy por hoy, Luis, y hay que tener mucho cuidado nosotros los comunicadores de lo que decimos y lo que puede llegar a interpretar la gente. La verdad que sí, la verdad que es algo muy, muy, muy complicado. Luis, no que te quiero quitar más tiempo, digo, porque sabemos que llegaste a tu casa y querés estar con tu familia. Ya pasé por la aduana sanitaria. Sí, como corresponde. Sí, 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 me esperan armado, me esperan algo. Y sí, no caes. Dos niños tenés, Luis. Uno vive conmigo, el otro no, está con la mamá. Pero bueno, te imaginas que, que tengo acá, tiene tres años y medio, y imagina cómo está, ¿no? Camina por las paredes. Sí. Luis, no te quiero quitar más tiempo, te quiero dejar disfrutar de tu familia, porque sabemos que estás laburando continuamente. Agradecerte por, este, has aceptado la nota. Y como siempre te digo, un abrazo bien, pero bien grande, fraterno. Y bueno, quiero que dejes un mensaje para todos los oyentes, a todo el mundo, del mundo, para que, a ver si podemos reflexionar todos los uruguayos y, bueno, y el mundo entero. Sí, yo creo, repito un poco lo que dije hoy en el programa, lo comenté hace un ratito a vos. Tenemos que tomar conciencia, esta semana fue, para mí fue tremenda, me parece, porque vi más gente en la calle. Yo me embromaba en el canal el otro día y decía, me están haciendo una joda, descubrieron la vacuna y no me contaron nada, está todo el mundo afuera. Creo que no es así, creo que tenemos que estar guardados lo más que podamos. Bueno, hay gente que tiene que salir a laburar, sí o sí, bueno, hay que ir a laburar y volver a casa. Creo que la semana que viene es una prueba de fuego para todos los uruguayos. Creo que sí, creo que es eso, creo que es. Ahí nos vamos a dar cuenta que conscientes o no estamos de lo que está pasando. En los peajes nos vamos a dar cuenta si somos conscientes, inconscientes o simplemente somos tan egoístas como para no hacer caso a las recomendaciones que nos dan. Yo les pido nuevamente a todos, por favor, tomemos esta Semana Santa, o Turismo, o Criolla, como vos quieras, para quedarnos tranquilos en casa, disfrutando de la familia, y de los hijos, y reflexionar, y al que crean en algo, rezar para que esto pase pronto y no deje grandes secuelas y grandes consecuencias, que podamos salir de todo esto pronto, la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tus palabras. Claro, viejo. Un abrazo bien grande, saluda a toda tu familia, y bueno, esperemos la próxima vez que estemos hablando, pero porque se salió de todo esto, y bien. Abrazo grande. Abrazo grande, Luis, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau.